Hoy no he visto amanecer Tampoco he visto el sol Tal vez lo vuelva a ver Pero al menos hoy Quizás quiera escapar Para encontrarte a ti Bajo mi almohada dura El recuerdo de la luz Estoy lejos de olvidar Cada noche que la sueño Tengo ganas de escapar El recuerdo de la luz Estoy lejos de olvidar Cada noche que la sueño Tengo ganas de escapar De escapar De escapar Y olvidar que estoy bajo la oscuridad Hoy no he visto amanecer Tampoco he visto el sol Tal vez lo vuelva a ver Pero no al menos hoy Quizás quiera escapar Para encontrarte a ti Bajo mi almohada dura El recuerdo de la luz El recuerdo de la luz Estoy lejos de olvidar Cada noche que la sueño Tengo ganas de escapar El recuerdo de la luz El recuerdo de la luz Estoy lejos de olvidar Cada noche que la sueño Tengo ganas de escapar De escapar De escapar De escapar Y olvidar Que estoy bajo la oscuridad De escapar De escapar Y olvidar Que estoy bajo la oscuridad 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 Gracias por ver el video.